En cuanto a lo que pensamos de Mephisto, del cameo de Doctor Strange, pues definitivamente ese fue el final de la serie, así fue escrito y no es culpa ni de Marvel, ni de Disney, ni de los creadores del universo cinematográfico que nos hayamos hecho ideas en la cabeza que al final no resultaron. ¿Quieren que les confiese algo? Llevo varios días sin superar el final de WandaVision, además siento que esta serie se convierte en uno de mis productos favoritos del universo cinematográfico de Marvel. Hey amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que súper bien, yo soy Madhu Rod, en esta ocasión un super Marvel fan y en este nuevo video del universo de series, quiero compartir con todos ustedes lo bueno, lo no tan bueno, mi calificación final y mi opinión detallada con algunos spoilers. Por supuesto al final del video de una de mis series favoritas, les hablo de WandaVision, una producción original de Marvel Studios para Disney Plus y que tuvo hace algunos días su capítulo final. Me interesa muchísimo saber cuál es tu opinión, así que no olvides dejarla en los comentarios. WandaVision combina el estilo cómico de situaciones clásicas con el universo cinematográfico de Marvel en el que Wanda Maximoff y Vision, dos seres superpoderosos que viven su vida suburbana ideal, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece. El guión, pues la historia y trama escrita por Jack Shuffer fue increíble, ese concepto que le dio a la historia con las sitcoms hizo que WandaVision se convirtiera en una serie con un verdadero valor agregado. La producción en general, tanto dirección como fotografía y efectos especiales, no en vano, es la serie con más presupuesto en la historia. Y es que representar una época diferente desde los años 50 no debe haber sido algo sencillo. El misterio al final de cada capítulo, pues nos tenían ansiosos desarrollando diversas teorías. Muchas no se cumplieron, pero fuimos felices armando la supuesta trama. Los personajes principales, pues la química y las situaciones fueron geniales. Los capítulos cortos, pues al final nos dejaban con muchas dudas que solo podíamos despejar ocho días después o inventando en nuestra cabeza varias teorías. Desaprovecharon la presencia de muchos personajes de los cómics que pudieron impactar en esta serie. Además, muchos quedamos un poco defraudados con el personaje de Ivan Peters, pues siempre creímos que con él iniciaría el multiverso en Marvel. Al final fue un simple vecino, aunque presiento que todavía puede haber algo por descubrir en este personaje. Ya saben, Marvel siempre tiene sorpresas escondidas. Y muchas veces las respuestas a diversas preguntas las encontramos en las próximas películas o series, pues todo este increíble universo está conectado. En general, creo que WandaVision fue un gran acierto de Disney y Marvel. Y para ser la primera serie de este universo, siento que llegó pisando muy fuerte. Por eso, mi calificación final para esta serie entre 0 y 5 es 4-6. Y creo que son muy merecidos. Después de que terminó el capítulo 9, me puse a investigar y a leer diferentes artículos. Y en varios de ellos, encontré algo que me llamó muchísimo la atención. Como ya sabemos, Wanda es el personaje principal. Muy niña, pierde a sus padres. También pierde a su hermano gemelo Pietro. Y más adelante, pierde a su gran amor, que es Visión. Eso la lleva a enfrentarse a las cinco etapas del duelo. La negación, la ira, la negociación, la depresión y por último, la aceptación. La negación la podemos ver en los primeros capítulos. Wanda maneja todo a su antojo y no permite que diversas personas del exterior quieran meterse a la realidad que ella ha creado. Después viene la ira, que es como vemos en uno de los capítulos que ella sale del X y se enfrenta a todo el equipo de Sword. Después llega la etapa de la depresión, que es en el capítulo en el que hacen referencia a Modern Family. Y por último está la etapa de la aceptación. Ahí ella se da cuenta que para poder salvar a todos los habitantes de Westview, lo que debe hacer es revertir toda la magia o todo el poder para que todos vuelvan a su vida normal. Pero para eso ella debe sacrificar su realidad alterna. Y aquí es donde viene una de las partes más tristes de esta serie. Pues ella debe despedirse tanto de Vision como de sus hijos, los gemelos Tommy y Billy. En general siento que Wanda Vision es en este momento uno de los mejores productos de Marvel. La trama en general es muy buena y como todas esas referencias que hacen desde el capítulo 1 de la sitcom, que fueron clásicos de la televisión norteamericana. También hay que resaltar a los personajes. Y no solo me refiero a Wanda y a Vision, interpretados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, que en pantalla tienen una química impresionante. Sino también a otros personajes muy importantes como Monica Rambeau, que nos la presentan en esta serie como la próxima super heroína de Marvel. Otros personajes que me encantaron fueron los gemelos Tommy y Billy, en su etapa de niños ya grandes en los capítulos finales. En cuanto a lo que pensamos de Mephisto, del cameo de Doctor Strange, pues definitivamente ese fue el final de la serie. Así fue escrito y no es culpa ni de Marvel, ni de Disney, ni de los creadores del universo cinematográfico que nos hayamos hecho ideas en la cabeza que al final no resultaron. Pero en general es una serie excelente y deja el camino abierto para muchas y muy buenas producciones que ya están por llegar. No olvides darle me gusta a este video, comentarlo, suscribirte en este universo, activar la campana de notificaciones y por supuesto compartir el video con tus amigos interesados. Nos vemos en un próximo video.